Vamos a iniciar la clase de hoy. Es una bendición estar conectados y vamos a dirigirnos a nuestro Señor recordando que Él te merece toda nuestra vida, toda nuestra atención, inclusive en este momento. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, que eres bueno y perfecto e infinito. Gracias que podemos confiar en ti para cada momento de nuestra vida. Y en ti te confiamos por lo que vas a hacer hoy noche en esta reunión. Y te pedimos que sea de provecho, que sea solo por, por tu, solo de acuerdo a tus planes y que todo lo bueno sea por lo que tú puedes lograr en estos momentos y no por nuestras propias fuerzas. Pedimos que nos des mucho entendimiento y capacidad para analizar otro idioma. A veces es suficientemente difícil entender las cosas en la lengua propia. O tal vez no, si no es un asunto de entender, por lo menos de, de analizar la gramática. Pedimos que tú nos des también muchas oportunidades de usar esto en otras ocasiones que podemos llegar a un punto en nuestro entendimiento de que Podemos entender mejor las escrituras para poder compartirlas con los demás. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el estudio de hoy con más práctica de traducción, lectura y traducción. Y aquí, aquí tengo un documento que puede ser de ayuda y tal vez a medio camino podemos cambiar y usar otro también. Vamos a ver cómo nos va. Esto es lo que tenemos y todo lo que vemos aquí viene directamente de los videos. Entonces son frases, son oraciones que ya han visto o escuchado en los videos de Aleph con Beth. Quizás lo han entendido, inclusive traducido en otros momentos, pero si, si están fuera de contexto, a veces pueden, puede dar más, más desafío. Veremos cómo nos va. David, por favor, haga el número uno, la lectura y luego la traducción. En la primera lectura dice Amar Abrán. O sea, ¿qué dijo Abrán? Correcto. Perfecto, hermano. Se dio cuenta el hermano que Ma es para preguntas. Aquí tenemos el verbo. Aquí el sujeto. El sujeto es quien ejecuta el verbo. Abrán amar. Pero se puede cambiar el orden, no importa. Inclusive esto puede ser el orden más común, sujeto después del verbo. Y obviamente Ma tiene que ir con Amar. Creo que es obvio. No sé, tal vez me parece que debe ser así. Para enfatizar qué es lo que se ha dicho, ¿no? Y este verbo es la forma más básica que por casualidad en la conjugación se relaciona con 3MS. Un hombre de tercera persona se puede referir con el verbo Amar. Listo. Por favor, María, número 2. Haisha Amra Shalom. ¿Y la traducción? La mujer, a ver, la mujer dijo Shalom. Correcto. Preciso, hermana. Y aquí tenemos un cambio en el verbo. Se ha adaptado a la forma de 3FS. ¿No es cierto? Sí. En vez de masculino, de aquí arriba, es femenino. Y esto se da más que nada por A al final. Bien. Excelente, hermana. Ahora, Fernando, número 3. Ah, acá. Sí. No estoy muy seguro, pero pensaría como A-G-A-N. Sí. Escuché la vocal antes de la consonante. Ajá. Debe ser primero la consonante. Es como Ja. Sí. Es como Ja. Ja-G-A-N. Correcto. Ja-G-A-N, Ani, Amarty, Shalom. Correcto. ¿La traducción? También yo dije Shalom. Ja-G-A-N. Excelente. Excelente. No sé si está consciente para qué sirve Ja aquí. Es como, no recuerdo si es en forma de pregunta o. Excelente. Es precisamente eso. Muy bien. Eso me confundió un poquito al inicio. Ajá. Sí. Esto es el signo de preguntas. Cuando, solamente se usa cuando es una pregunta polar. ¿Y qué significa polar? Polar es. Sí o no. Sí o no. Ajá. Sí o no. No es para pedir información, porque aquí arriba tenemos una pregunta que pide información. ¿Qué dijo? No se puede decir sí o no. Hay que describir cuál es lo que dijo. Mientras acá, es solo una pregunta de sí o no. Y observan que aquí tenemos el artículo definido que siempre tiene una vocal. La vocal más común es la pata, pero aquí se convirtió en kamets por el hecho de que la siguiente letra es Alec. Entonces, es artículo. Esto no es artículo definido porque no tiene una vocal entera. Tiene media vocal. Esto se llama media vocal o shva compuesta. Es la combinación de una vocal con una shva es más corta y no tiene todo el valor de una vocal. Entonces, eso es en la lectura. Eso nos ayuda a reconocer cuando es el signo de preguntas. Y toda la traducción fue correcta. Hagan a ni a marti shalom. Y aquí tenemos el pronombre de primera persona. singular, es común, masculino y femenino, que va, que rige, si esto es el sujeto, el verbo también tiene que tener la terminación correspondiente. Tiene rima entre a marti y a ni, ambos terminan en i, ¿no es cierto? Y eso es porque eso es parte de la conjugación de este verbo. ¿Alguna duda sobre número tres? O puede ser sobre uno o dos también. Parece que no. Bienvenido, Cipriano. Sí, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Y buenas noches, compañeros, hermanos. Gracias por recibir esta hora. Por supuesto, mi hermano, que gusto darle la bienvenida. Listo. Norma, número cuatro, por favor. Am, at, amart, 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 ata, jamor. Correcto. La traducción. Tú dijiste a él, ¿tú dijiste a él, burro? Sí. Tú dijiste a él, burro. ¿Cómo? Tú dijiste a él, burro. Casi, casi. Todo bien, menos no me gustó mucho la traducción de esto. Primero, primero analicemos las formas de estos. Estos dos son pronombres, ¿no? ¿Qué forma de pronombres es este? Es femenino. Sí, es femenino. Correcto, Fernando. Y cuál número, cuál persona, Norma. Segunda persona. Segunda persona, correcto. Segunda persona femenino singular. ¿Y el otro? Segunda persona masculina. Correcto. Entonces, esto será tú. Esto también será tú. Porque es segunda persona también, ¿no? Usted dijo él hace ratito que tiene bien el género, pero está mal la persona. ¿Tiene otra posibilidad? ¿Puede mejorar la traducción, tal vez? Estoy dudando porque sería, o sea, para comprender mejor la oración sería, tú me dijiste, tú me dijiste burro. Pero, o sea, me queda la duda de, ahí no está en primera persona singular, por ejemplo. O me dijiste a mí. Correcto, sí. Sí, sí, correcto. No está, por aquí en ningún lado tenemos primera persona. No sé, ¿no? Aunque puede ser una opción. Podría ser, ¿no? Según el contexto del video, sabemos que ella podía expresarlo de esa forma. Tiene sentido. Tú me dijiste burro. Eso, eso tendría sentido en, en el video. Y casi, casi tiene el mismo sentido, pero está expresado de una forma un poco distinta. Ya que no dice a mí en ningún lado, hagamos otro intento. Vamos a decir, dejar esto, dejemos esto. Esto está totalmente correcto. Tú dijiste. Y es femenino, femenino. Y entonces sabemos, y también ambos son de segunda persona. Sabemos que esto debe ser el sujeto. Esto es el verbo. Tú dijiste. Eso está bien. Burro también es claro. No hay ninguna duda. Esta es la palabra para burro. Si, si tenemos. Atá. Eso es tú. Voy a, voy a anotar aquí. Para que quede más claro. Pongamos tú. Y aquí, esto, aunque no nos parece, sí, sí quiere decir tú. ¿No es cierto? Pero ahora, ahora, masculino. Este es femenino. Nos ayuda a saber quién habla y a quién se refiere aquí. Si, si lo, si lo ponemos. Con, con, digamos, con signos de puntuación, digamos, ya. Podemos agregar lo que nos ayuda, lo que nos apoya un poco en el español. Tú dijiste lo siguiente. ¿No es cierto? Ese, 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 ese signo puede servir para esto. Y aquí pongamos comillas. Esto es el contenido de lo que se dijo. O sea, casi, casi una cita de lo que se dijo. Y, inclusive, recordamos que, o tal vez no recuerda, pero en un video anterior, Bet dijo, literalmente dijo, nada más, ¿no? Dijo eso. Entonces, si entendemos esto solito, sin contar esto, como, entendiéndolo como el contenido de lo que se ha dicho, nos damos, tal vez, nos, nos damos cuenta con más facilidad de que por aquí debe haber algo que será, hermana. ¿Qué es lo que hace falta para nosotros en español? En español, eres. Eso, correcto. Eso es. Es un verbo implícito que se incluye aquí. Se sobreentiende que debe haber el concepto de ser. Tú eres burro. O todavía mejor, tú eres un burro. Porque aquí no tenemos el artículo. Puede traducirse o burro o un burro. Ahora, ¿tiene más sentido? Sí. ¿Sabe todo el por qué? ¿Sí entiende el por qué? Ajá. Sí, porque, claro, así con los signos de puntuación y lo que se sobreentiende, lo que está implícito, el leer es, ¿no? Y sí. Sí. Es que era la traducción literal, más bien. Sí, correcto, correcto. Entonces, hay que comenzar a pensar como un hebreo o una hebrea, en su caso, para entender qué es lo que está en la mente al decir esto. Entonces, la traducción sería, tú me dijiste burro. Yo, yo pondría, claro, tiene sentido, tiene sentido, pero no sé si, díganme si es que les parece bien lo siguiente. Será natural en español decir, tú dijiste, tú eres un burro. ¿Está bien? En ese particular, hermano, en ese particular, en ese particular, por lo menos, la traducción sería, este, Abraham dice, verá, tú me dijiste, entonces ahí Abraham, repite lo que Beck dijo, tú eres un burro. Ajá. Sería, sería la traducción. Correcto, sí. Porque está, está repitiendo exactamente precisamente lo que ha dicho. Tú dijiste tú. Claro que se puede decir de otra forma, tal vez, pero no sé si es por mí, no sé si, si mi español es, es malo o no, pero me parece muy natural en algún contexto decir, inclusive, inclusive, puede llegar de pronto Fernando, digamos que Fernando se va a visitar a Beth algún día. Fernando llega donde Beth y dice, hola Beth, qué gusto conocerle personalmente. yo recuerdo una vez uno de los momentos más chistosos de su video. Cuando usted dijo o cuando, cuando tú dijiste, tú eres un burro. Fernando no está afirmando que Beth lo había dicho acerca de él o no. Aquí en esta oración por ningún lado se menciona quién fue la persona que Beth atacó con estas palabras. Pero solamente se menciona esto es el contenido de lo que Beth dijo. Ahora, por casualidad, quien habla es Abraham quien fue acusado de ser un burro. Sabemos eso por el contexto. Pero en esta oración no dice tú me dijiste. Abraham podía decirlo, pero esta oración puede decir Fernando también. Tú dijiste tú eres un burro. otro comentario o alguna pregunta sobre esto. No, solamente que sí hay que empezar a pensar como hebreos. Sí. Así es. Así es. y cabe mencionar que esto de la traducción no nos ayuda pensar como hebreos a veces, ¿no? porque estamos, o sea, el propósito, lo que queremos llegar a hacer es pensar como un hebreo sin traducir palabra por palabra. Cuando se dice, por ejemplo, cuando se dice sus, no debo pensar a caballo, no debo tener grabado en la memoria una foto de un sus, ¿no es cierto? Y si hemos, si hemos logrado eso, sabemos que sí estamos avanzando a pensar como un hebreo sin depender de nuestra traducción qué significa esta palabra y la otra y todo eso. Queremos queremos solamente es pensar como un hebreo. Pero, pero a veces es de ayuda hacer la traducción también para explicar, digamos que estamos haciendo un estudio bíblico, queremos explicar a los demás qué significa esta palabra y por qué tiene importancia. Tenemos que expresarlo en castellano porque no todo el mundo va a entender si es que comenzamos hablando en lenguas, en la lengua hebrea. Entonces, entonces, y además en este momento para mí es una buena manera de también de darme cuenta a qué nivel están. Si es que pueden expresar el mismo mensaje en castellano, tengo la confianza de que han entendido en hebreo. bien, vamos a avanzar, pero quiero saludar a Lisset. Muy buenas noches, Lisset. Buenas noches, de menos con, no sé si me escucha bien. Sí, sí la escucho. Bienvenida a la clase. Sí. Hermano Cipriano, ¿nos puede ayudar con la lectura de número cinco, por favor? Bien, pastor. ¿Y se lo sabe? ¿Aimín? Pero, pero, sí. Y si y si la ya, ya, casi. bien, sí, sí tiene la mayoría de eso. ¿Cuál de, cuál de estas palabras para ustedes más reconocible? Bueno, casi ninguna pastor, mi vida. Ya, ninguna, no puede con ninguna. No, pastor. Ya, ok, no se preocupe. La palabra yesh, es lo que dijo Beth cuando hablaba de la cad y mayim. ¿Recuerda? ¿Será femenino o masculino? No me acuerdo bien. Femenina. Femenino es creo, no, no, es taza que es femenina en hebreo. Creo que cad es masculino, creo. Y entonces yesh significa hay. Hay, que existe. ¿Se acuerda? Sí. Ya. Esta palabra tiene ahorita una terminación. esta terminación no siempre se encuentra. Léalo sin la terminación. ¿Qué dice? Sí, ¿qué significa? Es la palabra tres. Tres. Shalosh es tres. Shaloshah es tres para masculino. Y aquí tenemos también una terminación. ¿Puede leer esto sin la terminación? ¿Qué dice esta parte hermano? ¿Yam? ¿Yam? Sí. ¿Qué significa yam? ¿No se acuerdan? Eso es mar. Mar. Con olas aquí, ¿no? yam es el mar, yam in, mares, porque in es plural, ¿no es cierto? Sí. Esta palabra tiene un prefijo. ¿Puede leer esta parte? Sí, por favor, hermano. Hermano, leas sin la vez. Sí, ¿qué significa? Eres camino, no, no. Eres es tierra. Tierra, perdón. Ajá. Entonces, ¿y la bet? ¿Sabe qué significa la bet? El, la. En, sí, en. Ahora, si es que, si es que hay vocal aquí, si esto fuera vocal, sería la, en, la. Esto sería la. Pero, sin vocal, es solamente en. Pero, esto significa, ¿te se cuenta? yis, ra, el. Israel. Esto es el nombre propio, ¿no es cierto? Israel. es una cadena constructa. Y al final de la cadena tenemos nombre propio. Israel es el nombre. entonces, el nombre propio da el concepto de definitud a las demás palabras en la cadena. Así que, nuestra traducción sí tiene que incluir la, no porque se encuentre acá, pero por el nombre propio. entonces, en la, y esto es tierra, en la tierra, eres, y por ser cadena constructa de Israel. En la tierra de Israel, es la mejor traducción de esta frase. Entonces, tenemos, hay tres mares en la tierra de Israel. Hay alguna parte que que puedo explicar mejor de esto. ¿Saben por qué se, se concluye esto como traducción? una pregunta si, Ciprian. Un poco me estaba olvidando. Para definirme y tener concretamente la, ¿cómo reconozco la cadena constructa? Ya, muy bien. Sí, a veces, a veces reconocemos por las vocales, porque a veces las vocales se acortan, pero aquí no, no, no se cambian las vocales, esto es, son las vocales normales, porque esta palabra no puede cambiar de vocales, según las reglas de, de cómo hacerlo. Entonces, entonces, ¿cómo le digo? La mejor manera, tal vez, la mejor manera es solo, uno solo, solo debe tener como un, un sentido de que algo está mal. Por ejemplo, si, si traduzco esto sin darme cuenta de la cadena, ¿cómo va a salir? La traducción sería B N. Aquí no es LA, no hay LA, entonces, va a salir sin artículo, sin artículo definido, pongo ERETS, es tierra, y pongo la última parte, en tierra Israel, si no fuera cadena constructa, ¿no cierto? Entonces, esto dice, hay tres mares en tierra Israel, y aunque casi tiene sentido, me parece que algo hace falta, ¿no? hace falta fluidez, no está natural, hasta que me dé cuenta que por la cadena constructa, me doy cuenta, ah, es que aquí se puede agregar el artículo la, si es una cadena, Israel nos da definitud, y aquí puedo agregar de, porque la cadena constructa siempre expresa el concepto de, y ahora hago la comparación, ¿cuál me parece mejor? ¿Hay tres mares en tierra Israel? ¿O hay tres mares en la tierra de Israel? Y para mí, me parece más probable que se trata de una cadena constructa y se incluye todo esto. Tiene más sentido la oración. Es que, ¿cómo lo digo? Es que cabe, cabe en lo que se quiere expresar aquí. Cabe que sea una cadena constructa, pues sale con más sentido. Súper buena la pregunta, Cipriano. ¿Hay otra duda que alguien tenga? Perdón, mi hermano. También Eretz es tierra o territorio. ¿Se le puede llamar territorio? Sí, sí, puede ser, correcto. Y podría ir entonces una oración, por ejemplo, tres mares hay en el territorio de Israel. Sí, sí, está bien. Correcto. Y eso solamente, lo único que ha hecho es cambiar el orden de las palabras. Porque fuimos tres mares hay en el territorio de Israel, ¿no? Y también, claro, cambiando el término tierra por el de territorio, que es de otro género. Pero cuando son sinónimos en español, se puede cambiar uno por otro en la traducción. Y ahora, tierra y territorio no son precisamente lo mismo. Sí, tienen una pequeña distinción a veces, pero es suficientemente similar que funciona. Y hemos visto que tierra se usa de esa manera también en hebreo por los videos. Excelente, María. ¿Listo? Bien, bueno, tengo una pregunta. Sí, Lissette. En donde está la vez con la lleva, si no me equivoco, en la anterior clase mencionaba que significaba en un y no si por el hecho de que sea una cadena constructa ella sería en la tierra de Israel. Ah, ya, ya, excelente. Sí, solo es por ser cadena constructa. Sí, si esto fuera solito, sin la cadena, tiene que ser en tierra o en una tierra. tenemos la opción de que sea con artículo indefinido o sin ningún artículo. Pero si es una cadena constructa, una de las reglas de la cadena es que todas las palabras tienen la misma definitud. ¿Qué es definitud? Definitud se refiere a la presencia o no de un artículo definido. ahora, Israel no tiene un artículo definido, no es el Israel o la Israel, pero sí tiene definitud, porque los nombres propios siempre tienen definitud. Es parte de su carácter. Los nombres propios tienen definitud y es por eso que no se pone el artículo aquí. Entonces, si es que hay definitud para Israel, vamos a poner definitud también para tierra y eso nos presta la palabra la que viene de Israel. Viene de la definitud de Israel. ¿Me explico, hermana? Sí, mi hermana, gracias. Sí, de nada. Bien, otra duda aquí. ¿No? Listo. Vamos al número seis. Aquí, Lisette, ayúdenos con número seis, por favor. Lectura primero y luego traducción. número seis. ¿Qué es eso? A ver, entonces sería no me acuerdo el significado de la letra, parece la C. Ah, ya, ajá. Esta es la kaf. La kaf. Con dagesh suena como ka. Sin dagesh es como una jota fuerte. ¿Le ayudo aquí? Sí, solo esa palabra no. Ya, ya. Ha-la-j. Y esto va a ser muda. Entonces tenemos ha-la-j-ti. Ah, ya, ya. Ya. Entonces ahí se aparecería jalacti el jam jam ha-gadul. Correcto, muy bien. Ahora, la traducción. Hacia el río. hacia el hacia el mar no me he dado el significado dejar de mi hermano la clave para esta palabra es que aquí tenemos una terminación que significa halaj y un camino ajá correcto sí halaj es el camino ¿no es cierto? sí para un hombre de tercera persona pero si agregamos ti ya vuelve a ser yo yo caminé entonces sería yo caminé hacia el mar hacia el mar grande correcto correcto muy bien preciso es hermano muy bien y nos damos nos damos cuenta que aquí son dos veces el artículo ¿no? el mar el grande pero hizo pero hizo muy bien solo traduciendo un artículo porque en castellano tiene que ser más natural así bien ¿alguien tiene una duda sobre el número 6? hermano David Dios le bendiga buenas noches buenas noches Arturo buenas noches Arturo disculpa está por aquí de luvio no pude entrar a clase estaba medio mal la señal bueno en halak y después sigue la palabra él no escuche bien cómo se pronuncia por la ja creo que dice él viene el vino y después sigue él eso no entendí hermano ya ok muy bien ok muy bien la hermana Lizette dijo Asia si me acuerdo bien que es preciso tenemos la opción de tenemos la opción de cambiar para que sea a también porque en algunos contextos sale mejor a caminé a o mejor dicho caminé al mar grande puede ser una opción o caminé hacia el mar grande que es un poco distinto que quizás no llegué pero caminé en ese sentido en esa dirección puede ser la idea de Asia pero es más probable que en este momento en este contexto tiene sentido de a eso le ayuda Arturo quiere agregar más ahí agregar más ahí no si está bien mi hermano lo que pasa es que no me acordé tenía dos opciones de él él o a o hace algo así gracias si está bien ok fernando y norma fernando y norma scott con respecto a la última parte de la oración donde dice hay hay en los vídeos de hacer referencia al mar mediterráneo es una forma de llamarle al mar mediterráneo si si eso era esto era el nombre propio del para ellos el mar mediterráneo simplemente para para nosotros hay otros mares y esto es el mar en el centro de todo pero para ellos tal vez su cosmovisión era un poco más chiquita y para ellos era el mar máximo el el grande tal vez no cierto y se llamaba el mar gadol el mar grande era el nombre claro que gadol sirve como adjetivo pero en este caso el adjetivo es parte del nombre propio eso le ayuda hermano ya y ya muy bien listo entonces sigamos con el 7 pero aquí vamos a creo que todos han leído o no creo que sí que todos ah no Arturo no pero Arturo no le vamos a obligar porque no queremos que tenga un accidente por leer en el carro voy a hacer el número 7 y esto es el mismo verbo no aquí tenemos halach más ti yo caminé o simplemente caminé o fui puede ser una opción fui hacia no voy a leerlo todo primero halach ti el shaloshah hayamim asher be'eretz israel halach ti es fui a y aquí tenemos fui a tres ha es los y amim mares y y hasta aquí leemos y nos damos cuenta fui a tres los mares tres los mares será nombre de algún bar o qué qué es eso no y nos damos cuenta nuevamente ah no tendría más sentido si es que tenemos el concepto de de hace falta de tres de los mares pero la verdad es que con con el número y con el artículo aquí si esto es bueno digamos esto primero según la regla de los de la cadena constructa si hay artículo aquí esto presta definitud acá también no es cierto eso lo hemos visto adelante entonces vamos a poner aquí los ahora fui a los tres de los mares no tiene sentido entonces qué ha pasado mejor es quitar aquí de porque esto es un uso especial con los números los números pueden estar en una cadena constructa de otro tipo casi y no usamos de los tres mares entonces los se transfiere acá y en español no vamos a usarlos en esta posición no hace falta fui a los tres mares ayer ayer es el nombre propio ayer es que sentirle que cuando tenemos que sospechamos que hay un verbo al otro lado de que esto es una pista que viene otro verbo porque que se usa para unir dos verbos aquí tenemos en tierra Israel nuevamente esto esto es lo mismo que tuvimos aquí no cierto es lo mismo otra vez nos damos cuenta en tierra Israel no suena bien suena mejor en la tierra de Israel de viene por ser por ser cadena constructa la porque la última palabra de la cadena tiene definitud que por ser nombre propio presta el artículo a la a las palabras anteriores entonces tenemos fui a los tres mares que en la tierra de Israel y donde está el verbo el verbo que que nos daba una pista que tiene un verbo es un verbo implícito están ahora si tiene más sentido no fui a los tres mares que están en la tierra de Israel o puede ser claro esto es quizás la mejor traducción podríamos acortar un poco fui a los tres mares de la tierra de Israel está bien pero literalmente que están en la tierra de Israel preguntas aquí muy bien vamos vamos a hacer un poquito más con el otro con otro conjunto de frases ah no 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 han sido las que pensé a ver esto quiero usar esto sí vamos a hacer un poco con esto para practicar los sufijos pronominales también sí Fernando Scott solo antes de pasar un favor la última la la oración número ocho del listado anterior podría leernos la y darnos la traducción porque no nos familiarizamos con término payome y yo no logré leer las palabras siguientes tampoco ok ya creo que sí se presentó un poco si no me equivoco en lección 22 pero no nos quedó claro no nos acordamos ya ya sí es tengo otros estudiantes que están en lección 45 y están sufriendo mucho con esto y bueno no solo sufriendo pero disfrutando también esto es otro otra forma del verbo aquí tenemos el verbo amar alef men resh no cierto en su forma básica es amar el dijo esto esta forma se llama la va consecutiva del imperfecto va consecutiva es lo que hacemos cuando agregamos especialmente una más más que nada una va al inicio del verbo y la yod para que sirve hablaremos más en el futuro no quiero confundir con mucho detalle aquí pero esto va en esta forma va incluida con la va y lo más lo más sencillo que puedo decir es que claro ya saben el significado y amar es dijo y bayomer significa y dijo aunque hay más que podríamos decir mucho acerca de esto y por qué y cómo cambia a veces podríamos decir mucho pero por ahora es suficiente que sepan que amar es dijo bayomer es y dijo dijo es es más sencillo no sólo sólo para expresar que algo pasó bayomer se usa siempre cuando hay una historia por contar si 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 cuento la historia digo ella dijo y dijo él y dijo ella y respondió él y salió ella y le siguió él esa es la idea unir los verbos con la conjunción y y esto en hebreo cuando se hace esto en hebreo los verbos cambian de forma tienen que presentarse en otra forma es es una señal de que se trata de una historia que se está contando una narración y la biblia está repleta de narraciones por eso la biblia tiene mucho esta forma de acuerdo ok gracias me alegra que que nos nos hizo pensar en eso Fernando listo vamos a hacer rápidamente cada uno la lectura y traducción de estas palabras comenzando con comenzando con bueno porque norma está arriba en la izquierda norma número 1 si mi pie correcto muy bien excelente Fernando número 2 si si tu cabeza de 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 tu masculino correcto muy bien preciso bien hecho Arturo número 3 a pija si tu nariz de ella la nariz de ella o tu nariz de mi nena tu nariz pero de de él hablando de él tu masculino y solamente una observación aquí la la va va a ser muda es un poco mejor mi hermano me confundí porque arriba rocha significa femenina y a pija masculino ahí me confundí porque si no me equivoco él dijo masculino de esto no entonces yo escuché mal ya ok o usted escuchó mal o o yo y no importa cuál era pero aquí en ambos casos es masculino masculino ya lista lista gracias bien bien número cuatro por favor marión amén correcto y el significado tu ojo correcto masculino sí así es davy número cinco dice big no sí y es tu tu vientre masculino sí casi no pero no es tú cuál persona tenemos aquí o sea que como repitaba la pregunta aquí está mal traducido el sufijo no es tú esto es tú aquí no tenemos ha esto se refiere a de él o puede ser su no es tiene o es de él es esto es segunda persona y esta es tercera persona o me explico ahora bien pero sí ya porque y es es primera persona es segunda persona o y o es tercera o de ella bien buenas noches David bienvenido too o gusto saludar y me manda recién llego del viaje de comentar y recién llego a la casa de estoy en la casa, mi hermano. Muchísimas gracias. Disculpe si no está en sus creas porque está de viaje y acabo de llegar mi hermano. Sí, está bien. Me alegra que pudo conectarse ahora. ¿Puede leer, por favor, número seis, David? Ahí entonces sería pi, 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 piel. No, pi. Correcto. Aquí tenemos pi. Todo esto es parte de la vocal, ¿no es cierto? Pi y luego la L. La B chica. La B. Pi. La B. Ajá, La B. Pi. Suena así. ¿Sabe qué sería la traducción, hermano? Moca creo que es. No escuché bien. Boca o labio creo que es. Sí, boca. Correcto. Correcto. Así es. Y tiene un sufijo. Esto es el mismo sufijo de arriba. Pero es irregular con la palabra boca, P, porque hay una vocal aquí. esto es vocal. Entonces no vamos a combinar dos vocales en hebreo. No se hace. Es por eso que la B pierde su jolam. Es el mismo sufijo. Y resulta pi. El sufijo que nos comunica, hermano. Sí, mi hermano. Entonces ya la boca de él. Eso es. Correcto. De él. Tenemos la boca de él o su boca. Excelente. Bien. Hermano José. Buenas noches, José. Mi hermano David. Muy buenas noches. Mil disculpas. Por el. Por todo. Mis malas. Mala. 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 Mala actitud. ¿Y cuál leo? Mi hermano. No sé si es. Mala actitud. No, no. Eso no puedo decir. Y estoy muy contento. Que si han llegado a la clase. A veces hay que hacer otras cosas también. Sí, ahorita acabamos de llegar de Quito y estamos en esto. ¿Cuál tengo que leer, mi hermano David? El número siete, por favor. Ya. Dice. Ya. A ver. Ya. 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 Sí. Sí. Yadó. Sí, correcto. Una traducción. Entonces, será el brazo de él. Sí. O mano de él. ¿Cómo será? Sí, los dos. En hebreo, por casualidad, Yad comienza aquí en el codo. Ya, ya, ya. Todo esto es la Yad. Entonces, no es ni Yad. Esto es un buen ejemplo. Que las palabras son un poco difíciles de decir que significan esto o el otro. Porque Yad no es mano. Sencillamente. Pero tampoco es brazo, porque para nosotros todo esto es brazo, ¿no es cierto? Y esto no es Yad. En hebreo, esto es Yad. Entonces, hay que comenzar a pensar como un hebreo, obviamente en este caso. Sí, Fernando. Wow, ¿por qué? Sí, José. Porque cuando uno se ve en la anatomía que yo hice un año en la universidad, o sea, tiene sus partes, o sea, brazo, antebrazo. Entonces, bueno, otras palabras de adorno más. Entonces, ahora que usted me menciona, ya tocaría pensar no solamente en la mano, sino que todo el antebrazo. Sí, sí, así es. Y ahí está hermoso. Eso no lo sabía, es nuevo para mí. Muchas gracias, mi hermano. Ya, de nada. Fernando, creo, tenía una pregunta. No es que una pregunta, solo es una acotación. Normi dice que en hebreo, entonces, se cumple el dicho que dice, le dan la mano y se agarran del codo. Ah, no conocía. Es la buena misma. Ese dicho, pero, sí, se cumple totalmente. Bien. Ok. Ahora, entonces, está, está bien. O sea, nosotros podemos traducir esto, o mano o brazo, dependiendo del contexto. Nos, y sabiendo que ninguna opción es preciso. Es, es por eso que a veces aprender el idioma, nos lleva a entender mejor, de lo que uno puede hacer solamente leyendo las, las traducciones que ya existen. Listo. Cipriano, número 8. ¿Y en ah? Muy bien, hay na. Tenemos, hay, es, más, e, hay na. ¿Qué significa, hermano? Ah, ya. Ah, es ojo, y ah, es el sufijo, tres fs, de ella. hay na. Ojo de ella, o su ojo. Lisset, número 9, por último. No, ya, el 9, pigné. Correcto. tu panza en. Correcto. Tu panza en femenino. Muy bien. Listo. Bien hecho. Es importante seguir practicando. por lo menos, como digo, cuando vean los videos, lo importante es entender, y no siempre traducir. Pero si no entiende algo, vale la pena analizar un poco más, hasta que pueda entender qué es lo que se expresa también, ¿no? Y la traducción es de ayuda para comprobar si estamos realmente comprendiendo lo que se ha dicho. Ahora, ¿qué opinan? ¿Están listos para avanzar a la lección 24? ¿O quieren otra semana más de puras traducciones? En mi caso, sí, sí, está hermoso porque así participando, sí nos hace que, o sea, usted se dé cuenta de qué es lo que estamos aprendiendo, porque así, sin examen, para mí, es que, no sé si entendí así, no sé si estoy traduciendo bien así, está excelente para mí, pero no sé por otros hermanos. ¿Cuál opción es excelente? Esa parte no entendí. Está bien que sigamos con el mismo lección, mi hermano David. Con el, aquí donde estamos, sin avanzar. Sí, mi hermano, muchas gracias. Ok. Y eso, eso quería decir también usted, José. Sí, sí, mi hermano, es que, o sea, la básica, yo veo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? en español, porque yo soy quichón. Entonces, en el español, a veces, si es que no nos basamos lo que es las primeras palabras, lo que es el verbo, lo que es los sustantivos, adjetivos, confusiones, entonces, para la sintaxis, es difícil ordenar, o sea, para mí así ha sido, aunque yo tengo una buena idea, pero no puedo expresar, pero ya cuando uno, un poquito más, o sea, se afianza, digamos, uno entiende mejor, ya va armando, o sea, poquito a poco, y eso para mí es una ayuda grandísima, digamos, así para generalizar. Muchas gracias. Sí, es lo mismo como dije, como dijo el hermano, David, sí me gustaría practicar un poquito más. Ya, ok. David, diga. Ajá, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con los hermanos, pues, otra semanita más, bueno, para entrar más en, con más ánimo. Y otra preguntita, Barón, este, tú sabes que, pues, hay muchas versiones de la Biblia, hay la Reina Valera, hay nueva versión internacional, y así sucesivamente, ¿verdad? Este, por lo menos, como te diría yo, o sea, el que te enseña está basado en qué, en qué versión, de la, en qué Biblia, porque yo tengo un, yo bajé un libro de los Salmos, y es de la, como que es de la nueva versión internacional, entonces, o sea, yo lo, 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 lo he estado, porque he estado practicando mucho en eso, por eso es que, este, yo de leerlo, casi lo leo fluido, pero el problema está que si el sufijo, que si la, eso es lo que poco me cuesta, ¿verdad? Pero entonces, este, usted me recomendaría esa versión, o habría que, no sé, bajar otra, porque yo tengo los 150 Salmos, los tengo todos, en fonética, y en español, y escrito en hebreo, entonces, este, ¿qué me recomienda usted? Ya, muy bien, sí, excelente la pregunta, sí, voy a, voy a hablar un poco sobre, netamente sobre eso, ya que surge ahorita, la pregunta, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Pues, no hay, no hay una que sea mejor que las demás, si uno, no puede leer el hebreo bíblico, o no puede leer todo lo que hay en la Biblia hebrea, ¿qué es lo que se hace para hacer que acercarse más a lo que está en el original? Pues, la mejor manera es de leer varias versiones y hacer las comparaciones entre todas, porque en todas las versiones, todas las verdaderas traducciones, existen también Biblias que son de paráfrasis, paráfrasis, la paráfrasis, esa es la, ¿cuál es la palabra? quizá me parece, paráfrasis, ok, ya, ya, diga María, paráfrasis, paráfrasis, gracias, sí, existen esas palabras, esas Biblias, que son, bueno, todas las Biblias que son traducidas directamente del idioma original, están, están reflejando algún característico de lo que hay en el original, y como hemos observado en las traducciones que hacemos como clase, como un grupo ahora, a veces yo he dicho, recordarán, yo he dicho, se puede expresar la traducción así, que están en la tierra de Israel, o, que, que, fui, por ejemplo, ese ejemplo, fui a los tres mares que están en la tierra de Israel, o, y dije esto, fui a los tres mares de la tierra de Israel, da igual en sentido, ¿no? Da igual, el uno es un poco más, da un poco más de fluidez, un poco más natural, en el castellano quizás, el otro, era más literal, pero, ambos son correctos, y hay versiones que son más literales, o sea, se apegan muy cerca a las palabras de hebreo y de griego también para el Nuevo Testamento, se apegan casi diciendo exactamente, precisamente lo mismo, hay otras versiones, y eso sería como la Reina Valera, o la Biblia de las Américas, entre otras opciones, pero, algunos traductores, hacen su traducción, y se preguntan un poco, con un poco más cuidado, y cómo se expresa esto, hoy día, de la forma, más natural, y es por eso que se llega a una traducción como la de la NBI, la nueva versión internacional, tratando de expresarlo un poco más natural, en castellano, pero no alejándose mucho del, del, de la parte literal, de las palabras precisas. Por otro lado, hay algo más, una Biblia que sea, que será más natural, todavía, puede ser algo como Dios habla hoy, que hacen todavía más cambios, están más flexibles, y en la mayoría de los casos, tiene el mismo sentido, pero se expresa de una manera, quizás más sencilla, o más natural, en el, habla común de, de hoy día. Entonces, cada Biblia tiene su, nivel, de adaptación, su método, para llegar a la traducción, y, ¿qué estoy enseñando yo, en, en esta clase? Bueno, como, como estamos principiantes, estoy enseñando más, como, una forma literal, o sea, vemos, la palabra hebrea, y, tratamos de entender, qué palabra, expresa, más cerca, el concepto, de esta palabra, en castellano, y vamos, literalmente, casi palabra, por palabra, casi, a veces, haciendo, cambios, poniendo, otra frase, más flexible. Pero, eso, eso no implica, que eso sea, la mejor Biblia. La mejor Biblia, es la que, comunica, mejor, los conceptos, al lector. Y, a veces, eso puede ser, la NVI, o Dios habló, y, otra. Pero, tampoco, será que, eso siempre, es la mejor, porque, a veces, la traducción, literal, nos hace, nos ayuda, a comparar, entre un versículo, y otro. Si es que, se expresa, así, en este versículo, y en otro versículo, tenemos la misma expresión, podemos ver, ah, el autor, se refiere, a esto, que se ha dicho, anteriormente, y, lastimosamente, cuando, cuando se hace, cuando se hacen, ajustes, con el texto, en una Biblia, más como, en el VI, o Dios habló hoy, a veces, se, se pierde eso. Entonces, hay ventajas, en cada Biblia, y hay desventajas, en cada Biblia. Entonces, por eso digo, la mejor práctica, es, hacer, una comparación, entre las Biblias, y leer, el mismo pasaje, en una versión, y luego, en otra versión. Si, si uno lee, en dos versiones, en esta versión, se le va a impactar algo, y en la otra versión, se le va a impactar, otra cosa. Y uno va a aprender más, leyendo de varias, y acercándose, en esa manera, por medio de, más de una Biblia, acercándose al original, y captando, más de los conceptos, que hay en el original. Y una Biblia, que es, una paráfrasis, es, se aleja mucho, del texto original. Se aleja con la necesidad de, o sea, no está tratando, ni, a veces, ni comienza con cada palabra. Solo tratando de decir, a ver, ¿cómo expreso esto, en mi, en mi, lengua? Y esto, no, no es malo, pero es más difícil, por, por, por estar, más lejano, del original. Es más difícil, llegar a entender, qué ha dicho, el original. puede usarse también, pero debe usarse, en combinación, con una Biblia, que es una verdadera, traducción. Es, es mi opinión. La paráfrasis, puede, darnos ideas, de cómo contextualizar, cómo expresarlo, en un sermón, tal vez. si es que, de verdad, refleja bien, lo que, hemos sacado, del, exégesis, de un pasaje. ¿Hay algo más, que, que puedo responder, ahí, David? No me acuerdo, si contesté, todas las, partes, de su pregunta. No, sí, o sea, está bien, o sea, yo lo que quería, era por lo menos, o sea, tener un, como te diría yo, pues, un, 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 una traducción confiable, pues, porque yo también estuve investigando, sobre la, sobre la Biblia, claro, la Biblia en general, de la NBI, y bueno, y, y, en mi investigación, pues, descubrí que, la, esa, esa Biblia es confiable, porque se ha, pues, los, los traductores, pues, se han, se han ensañado, en quitar muchos errores, que tienen otras traducciones, por lo, por decirte algo, la Reina Valera tiene, en el paralítico de Betexta, tú sabes que el versículo 5, no, no aparece, en la, en la, en la versión, en la nueva versión internacional, porque parece ser que la Reina, en la Reina Valera, fue un comentario que pusieron ahí, y entonces, y lo dejaron ahí, pues, y, pero, la nueva versión internacional, entonces, no la tiene, o sea, claro, ya lo que usted me está diciendo, pues, estoy entendiendo, siquiera, por lo menos, tú sabes, como, el hombre se ha ocupado de, 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 como te digo, de adulterar, pues, muchas veces las escrituras, por tantas traducciones, que hay esas cosas, y bueno, y usted sabe, la cantidad de religiones, que hay fuera de la, fuera, o sea, en el mundo, de que, un ejemplo, pues, no quiero, este, nombrar a muchas, pero sí puedo nombrar una, por lo menos, los testigos de Jehová, ahí hay cosas que, guau, son tremendos, ¿verdad? Entonces, pues, yo quería saber, bueno, si esa, esa traducción es confiable, pues, porque, así como la, como puede haber varias traducciones, al español, pues, entonces, también, era lo que quería saber, si habían, en el, en el hebreo. Ajá, ya, muy bien. al, cuando usted menciona eso, de que a veces, hay pequeñas porciones, que se incluyen, en una biblia, y no en otra, eso es, pero muy poco, sí, sí hay eso, son muy pocos, los casos, y esto, esto es, o sea, primero, tenemos que tener confianza, de que nuestras Biblias, son, confiables, ¿no? Porque, no es que, una biblia, sea, muy corrupta, y la otra, no. Es, es muy, poco, los casos, y ningún caso, afecta, un, una doctrina, importante. Esto, esto se trata, de lo que se llama, la crítica textual, y, ¿qué es la crítica textual? es que, existen, varias, varios, varios manuscritos, varias copias, de la Biblia, súper antiguas, y todo, tenían que hacer, a mano, copiando, a mano, de, de un, de una Biblia, confiable, formando otra, y, y, no, no tenían, impresoras, no tenían, ah, tampoco, ah, copiadoras, a máquina, no, eran personas, que tenían que hacer eso, y por error humano, a veces, se cometió, errores, comparando, todos los manuscritos, que hay, los eruditos, pueden llegar, a una, certeza, súper, alta, de, de, si, de qué era, el original, sólo, en algunos, pequeños, casos, hay, hay duda, de todo un versículo, o algo así, por ahí, por allá, también hay, hay, palabras, de, de duda, por ejemplo, en algún versículo, en, en algunos lugares, sabemos que, la Biblia dice, el Señor Jesucristo, o en otros lugares, dice, el Señor, Jesús, o en otros lugares, dice, eh, eh, Jesucristo, nada más, ¿no? Sin decir, Señor, y, hay casos, que, hay duda, o sea, está muy claro, en algunos lugares, pero, en ciertos lugares, hay duda, porque un manuscrito, tendrá, el Señor Jesucristo, otro manuscrito, para el mismo versículo, tendrá, Jesucristo, nada más, y, parte de la ciencia, de la crítica textual, es, tratar de, sacar conclusiones, en cuanto a, cuál de estos, ha sido el original, pero, son así, de, de casos, que realmente, no afectan, la doctrina, y si voy a, si voy a tener, inclusive, si es que, si es que, tengo una Biblia, que incluye, Señor, en un lado, donde no debe estar, pues, a mí no me afecta, para nada, hay también, otros casos, que son, un poco más, importantes, pero, ninguno, es de, de, lo suficiente, para afectar, nuestra fe, y, y eso es, es algo, que se puede, observar, también, entre la, rena valera, y la, NBI, porque, a través, de los años, los, estudiosos, tienen acceso, a más manuscritos, y la ciencia, se va, perfeccionándose, y, en muchos casos, pueden llegar, a más certeza, por eso, muchas de las veces, creo que la NBI, tiene, por ser más actualizada, tiene, una probabilidad, más alta, de la, de entender bien, la crítica textual, pero, los, los modernos, los que, los que hemos, estudiado mucho, a veces, tenemos, equivocaciones, también, y, estoy seguro, la rena valera, en algunos casos, será, más cierta, y, y, es otro motivo, por el cual, tenemos, mucho beneficio, en hacer cambios, digo, comparaciones, entre las Biblias, que tenemos, hermano, si bien, hermano, y, por lo menos, para, bueno, para los hermanos, que están escuchando, como tú dijiste, nosotros, tenemos que, confiar plenamente, pues, en la escritura, porque, no podemos decir, wow, que, si esto lo dice, y esto no lo dice, porque, para eso, como tú dices, tenemos que, investigar, al momento de, de estudiar, tenemos que investigar, bastante, para no caer, en el error, por eso, es que hay muchas personas, que tienen, falsa doctrina, porque, es que no estudian, a fondo, lo que dicen las escrituras, sino que, ah no, pero aquí lo dice, y listo, pero entonces, no buscan el contexto, de qué es lo que está diciendo, el escritor, y ya, culmino con eso. Sí, bien dicho, bien dicho, hermano, esta, este curso, no nos sirve, para votar, todo lo que, hemos ido, aprendiendo, en, en la buena, doctrina, los estudiosos, han llegado, a buenas, conclusiones, y, y nosotros, con el hebreo, podemos, confirmar, todavía, más fácilmente, lo que, se enseña, por medio, de la sana doctrina, la buena enseñanza. hermano, José, tiene un comentario, o una pregunta. Muchas gracias, mi hermano David, no, yo, en vuelta, me quedé, asombrado, porque usted, empieza con alta crítica, y baja crítica, y ya, pues, a mí, ya me hizo, ya me hizo, tener un poco, más curiosidad, verá, lo que pasa, es que, hay, ahora, hoy en día, eso, como dijo el hermano David, ahora, hoy día, vienen todos, con la verdad, y dicen, no, esta es la verdad, dice, por ejemplo, un ejemplo sencillo, acá, los hermanos, vinieron con el hermano, Norman, Juan Antuña, por ejemplo, y llega acá, y dice, no, esta es la verdad, porque el de ustedes, no están interpretando bien, entonces, ahí, como que, a mí, ya me hizo, ya tener, un poquito más, de curiosidad, porque, este, más, por lo que, a veces, en el, en la interpretación, pues, así, para mi manera, de, 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 de escribir esto, así, o sea, directo, quieren torcer, a, a una verdad, supuesta verdad, del, del predicador, más, no de la palabra, entonces, entonces, en ese punto, vuelta a mí, me nace esta curiosidad, porque, cuando uno, se estudia lo que es, de la hermenéutica, entonces, ahí dice que, no tiene que buscar, fuentes externas, a ningún libro, ningún predicador, la misma Biblia, es el que me, confirma, entonces, esa verdad, que está diciendo, entonces, llegando a eso, ¿cómo yo entendería eso, de alta crítica, y baja crítica, algo, siquiera, me dejó, un poquito, dudoso, en ese punto, ayúdenme, mi hermano, David, si está mal, mi pregunta, pues, mi disculpa. No, está bien, sí, hermano, hay un problema, que existe, en dos extremos, dos extremos, separados, en este tema, si uno piensa, que por su, propia cuenta, puede entender, todo, sin, la ayuda, de otros, está equivocado, porque, porque hemos, Dios, Dios nos dio, la comunidad, que es la iglesia, para trabajar, juntos, en esto, que es la interpretación, de la Biblia, y, dependemos, de nuestros hermanos, y nuestras hermanas, en Cristo, porque, todos, errores, en nuestras propias, interpretaciones, y, pero, por otro lado, si uno, solamente, si uno, no tiene, confianza, en su, propia, actitud, para interpretar, y, solamente, depende de otros, está, perdiendo, lo que, Dios, nos ofrece, que también es, el Espíritu Santo, a cada, creyente, cada, cada creyente, tiene, la presencia, del Espíritu Santo, quien, inspiró, estas escrituras, y, él, obró, no solamente, en la inspiración, de la Biblia, sino, ahora, nos ayuda, también, en la interpretación, de la misma, y, si es que, soy, creyente, tengo, ese, poder, grande, en mi vida, para, para poder, interpretar, bien, ahora, significa eso, que, que no voy a estudiar, no voy a leer, ningún libro, no voy a ir al seminario, o, tener una, una clase, cuando sea oportuno, no, claro, porque, también, dependo de otros, eh, necesito, a, a mis hermanos, para, para ayudarme, porque el Espíritu Santo, también, obra, en, y a través, de, mis hermanos, que están, sacando, conclusiones, en su interpretación, de la Biblia, así que, hay que, hay que mantenerse, equilibrado, en este asunto, ni, ni olvidando, de, de, lo que tenemos, en el Espíritu, ni olvidando, de lo que tenemos, en, la comunidad, de creyentes, que es la iglesia, y, y, pienso yo, que, en muchos casos, cuando se habla de, el, cuando se habla de, los teólogos, liberales, ellos, han olvidado, de, de, del poder, del Espíritu Santo, de la, de la, la, del recurso, que tenemos en él, probablemente, porque, para, para algunos de ellos, no existe, lo sobrenatural, los, algunos, liberales, no, no aceptan, que haya, nada, sobrenatural, puede ser, algo extremo, pero, pero, eso es, la verdad, en algunos casos, solo estudian, la Biblia, entre, una comunidad, de eruditos, y no importa, lo que piensa, la iglesia, ni, individuos, que tienen, el Espíritu Santo, y, y, eso es malo, pero también es malo, pensar que, no, no tenemos nada, que, que aprender, de los estudiosos, y de, de la, del resto, de los, que están estudiando, la Biblia, entonces, eso es, eso es lo que, lo que puedo decir, y la alta crítica, la alta crítica, a veces, adopta, o sea, es, es usada, mucho, por, por ese, ese lado, que es liberal, pero, si podemos aprender algo, muchas veces, porque, muchas veces, están observando, algo de verdad, que hay en la Biblia, y tenemos que tener cuidado, pero siempre podemos, estudiar un poco, lo que, lo que una persona, ha expresado, tal vez esto, tal vez eso, será de ayuda un poco, José, no sé si quieres. demasiado, es buena ayuda, porque, sí, es que lo que usted dice, por ejemplo, a veces, sí se puede caer, en esos extremos, o sea, sí, es, esto es poderoso, imagínese, por ejemplo, como usted dijo, qué tal yo decir, este, no, no, lo que él dice, no vale, porque solamente, tienen que acudir a la Biblia, o decir, lo que el hermano, dice, es el único que vale, pero lo que dice la Biblia, como que, no hago valer, entonces, sí se puede caer, en esos extremos, y gracias por hacer tomar en cuenta, porque, ese punto, es también la debilidad, de un creyente, a veces, uno se fía en las personas, o otras veces, uno se fía solo en la Biblia, y no en las personas, sí, sí, bien, listo, bueno, hemos extraviado un poco del tema, pero, no ha sido malo, ha sido, creo yo, positivo, son cosas que tenemos que, que mencionar, y conversar un poco, en este curso de ley, y lo iremos haciendo, más en el futuro, también, ahora, lo que, lo que escucho de ustedes, es, es que, será de mucha ayuda, seguir, practicando la traducción, pero, por otro lado, o sea, tenemos la opción, de avanzar, y seguir traduciendo, también, eso, eso veo como una opción, ahora, si, si desean, otra semana, más, sin avanzar, a lección 24, yo, yo, yo puedo, yo lo veo, como una opción, pero, no queremos estancarnos, aquí, mucho, no podemos hablar, de, de, de varias semanas más, tenemos que, tenemos que seguir aprendiendo, nuevo vocabulario, también, y nuevas, construcciones gramaticales, y, y, podemos mejorar a la vez, con la traducción, y análisis, de lo que, ah, hemos aprendido, entonces, solo quiero que estén conscientes, de mi opinión, en ese sentido, si es que hacemos, si es que esperamos una semana más, va a ser difícil que yo tenga, que yo tenga un, un trabajo a diario para ustedes, en la traducción, no tengo el tiempo, en esta semana, para preparar un, un deber cada día, para, para traducir, si podría, mandar, uno, dos deberes, en esta semana, de traducción, ah, si, si creen que eso, es suficiente, bien, también, tendríamos la opción, de, de, de que les mande, deberes, uno, dos deberes, pero, vuelvan a repasar, algo, en el, en el pasado, algún video, alguna prueba, ah, algo que hemos estudiado, en el pasado, o, tenemos la opción, de que, sigamos, haciendo traducciones, y avanzamos, con lección 24, quizás, un poco, más lento, o quizás, a, a, a la velocidad, al ritmo, normal, díganme, más, acerca de esto, entonces, cuál, cuál, opción, les parece mejor, Scott, yo creo que, sí, podríamos avanzar, la lección 24, pero, en las clases, que tengamos los jueves, yo creo que, es más productivo, el poder hacer, asignar un tiempo, para las traducciones, y las lecturas, e incluso, se vuelve, más, interactivo, pienso yo, así como, cuando jugábamos, con el, quizlet, ajá, ajá, porque ahí, estamos, en, en, en directo, que se pueda corregir, o nos puede explicar algo, pero asignar un tiempo, para, para ir practicando, las lecturas, y las traducciones, ok, pero sí, lo van a ser, ok, gracias, sí, me doy cuenta, es muy útil, la retroalimentación, bidireccional, no, o sea, cuando veo, cómo están, están, haciendo ustedes, eso, me ayuda a mí, cómo dirigir la clase, pero, si ustedes, escuchan, correcciones, también, es de ayuda, para su aprendizaje, eh, mayor, que, que más, alguien, quiere, opinar, acerca de eso, les, les molestaría, ir, eh, con lección 24, pero, a la vez, trabajar un poco, en la próxima clase, con, lo mismo, que hemos hecho hoy, hermana Scott, a mí me parece, muy buena idea, la que, menciona, entonces, podríamos, eh, acotar eso, para la siguiente clase, seguir avanzando, para no quedarnos, en las lecciones, que debemos seguir, aprendiendo, mi hermano, ok, bien, eso es lo que vamos a hacer, porque, ah, porque, a mí me parece, que hemos esperado mucho, eh, para avanzar, con lección 24, y si es que, si es que nos toca, hacer, hacer, dar, un, dos semanas, para 24, bien, o, o si no avanzamos, hacer todo, porque, estamos gastando, tiempo, de la clase, haciendo traducciones, bien, está bien, pero, por lo menos, avanzar un poco, a lección 24, esta semana, quiero hacer, algunos, de los deberes, de lección 24, se publicaron, eh, hace, qué sé yo, tres semanas atrás, quizás, o algo, entonces, algunos, de ustedes, ya han hecho, la primera parte, de lección 24, pero, quedan más, deberes, especialmente, para el fin, de esta semana, si usted, vio, por ejemplo, si ya vio, lección 24, pero, hace, algunos días atrás, vuelva a verlo, eh, quizás, el día de mañana, o lunes, para recordarse, de qué se trata, y, en este momento, les voy a, solamente, les voy a orientar, un poquito, y, ya, ya estamos, por, por terminar, pero, les voy a, a, orientar, de qué se trata, lección 24, se trata, de, los sufijos, pronominales, y, esto, hemos, aprendido, pero, solo, para, singular, lección 24, presenta, los sufijos, pronominales, plurales, es decir, aquí, ro, si, es, mi cabeza, pero, si, si, hablamos, de, este, sufijo, mi, podemos, pensar, en, qué, corresponde, qué, es, plural, eso, sería, nosotros, no, y, ahora, recuerden, hay, rima, aquí, no, ani, tiene, rima, con, i, anachnu, es, nosotros, tiene, rima, con, nu, entonces, no, todo, es, nuevo, aquí, lección 24, inclusive, no, se, presenta, mucho, que es, nuevo, en, en, cuanto, a, concepto, solo, ya, hemos, aprendido, el concepto, del sufijo, pronominal, y, podemos, aplicar, el mismo, a los, a los sufijos, plurales, eso, es, lo que van a ir, observando, en, los, videos, de, esta semana, todas, las formas, de, de plural, se agrega, a la lista, y, esta, esta tabla, nos da, ayuda, para ver, cómo se combina, cada sufijo, con la palabra, rosh, de acuerdo, entonces, vayan, en esta semana, observando eso, en, ocho días, nos reuniremos, haremos más, con traducción, vamos a hacer, bastante, de, cooperación, y, cosas dinámicas, o, no sé, qué, qué más, pero, pero, podemos, también, por lo menos, comenzar el estudio, de, los, sufijos, de acuerdo, y, como siempre, contáctenme, entre semana, también, si hay una duda, si no entienden, algo, en los videos, inclusive, una sola palabra, si, si no entiende, si no puede, hacer la traducción, pregúntame, cómo se puede, llegar, a entender, listo, vamos a orar, padre, te damos gracias, por, lo que hemos estudiado, hoy, por, el, el ánimo, de mis estudiantes, que quieran seguir estudiando, aprendiendo, que, hacen, el esfuerzo, por, ganar, estos, conocimientos, queremos, seguir mejorando, en nuestro uso, de, la santa, las escrituras, en todo sentido, inclusive, con el hebreo, ayúdanos, en todo, en esta semana, para cumplir bien, lo que nos queda, por adelante, en el nombre, de Cristo, oramos, amén, 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 mi hermano, amén, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga a todos, Dios te bendiga, Shalom, Shalom, so, y, amén, un saludo, y, FC, y, yo, Por fin.